Música Estamos haciendo una actividad que se generó desde la Agencia de Control del Cáncer de la provincia que durante todo el mes de octubre se van a estar dando turnos en toda la provincia de mamografía facilitando eso se anotan acá en la plaza, en las distintas plazas de la provincia acá en Rafael vamos a estar acá en la plaza Villa Rosa ahora estamos actualmente en la plaza Villa Rosa del barrio Villa Rosa y el martes que viene en Aristóbulo del Valle en el barrio Fátima en frente del supermercado Pingüino La idea es transmitir que el cáncer de mama, bueno sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, el que más mortalidad y morbilidad produce y que se puede curar, si se lo detecta de manera temprana es difícil de prevenir, hay medidas de prevención como aumentar el nivel de vida saludable disminuir el consumo de alcohol, comer mejor, hacer ejercicio físico pero la prevención desde ese lado la idea es detectarlo de manera temprana para que se cure la única manera es hacerse los controles, hacerse la mamografía ir del médico, palparse las mamas, conocerse las mamas con eso vamos a estar cubiertos el autocontrol o autoexamen mamario es importante como para la mujer que desde su casa sin necesidad de ir al médico se palpe siempre la mayoría de las mujeres aprovechan cuando se están baneando y eso puede detectar algunos bultitos y eso lleva a la consulta el ginecólogo que es quien después va a volver a examinar a esa paciente y va a determinar que estudios tiene que hacer tenemos muchas pacientes que han tomado conciencia por suerte y están consultando y están haciéndose los estudios bueno hoy como decía la doctora ya llevamos muy poco tiempo acá y ya se anotaron, ya tenemos dos días prácticamente completos de turnos así que sí, yo creo que sí que va a ayudar mucho esto después de los 20 años uno tiene que acudir al ginecólogo de forma anual de esa manera va a empezar a aprender a palparse sus mamas se puede empezar a pedir una ecografía mamaria si es necesario pero a partir de los 35 años se puede hacer una mamografía de base y a partir de los 40 se recomienda una vez al año sí o sí, todas las mujeres cuando cumplimos 50 años sí o sí tenemos que tener una mamografía podemos, el tema de los 40 hay sociedades en las cuales no están muy de acuerdo pero todo depende también del médico y tiene que hacerse caso al médico por eso tiene que ir al ginecólogo y que el ginecólogo le diga cuál es la edad recomendada también dependiendo si tiene o no tiene antecedentes heredos familiares anteriormente solo se podía o llamando o acercándose al hospital ahora tenemos un número de whatsapp así que por mensajito sacan el turno que por el mes de octubre va a ser sin pedido médico así que directamente con el número de whatsapp el turno que le den por whatsapp va al hospital y se hace la mamografía